El Hotel en la Tierra El Hotel más antiguo funcionando en La Habana En el paseo vamos a comprender las tres Habanas Nosotros las dividimos entre para mayor comprensión Este es ustedes, La Habana Vieja, tiempo de los españoles Centro Habana y Habana Nueva, tiempo de los americanos Capitulio La réplica exacta del Capitulio de los españoles El sumo arriba es realmente oro La plaza de la revolución Es el sitio político más importante Que tiene El edificio que tiene el rostro Pero en este barra es el ministerio del interior Y toda la plaza, todo el monumento Y ese es el honor a José Martí Que fue la voz nacional de Cuba Y ese es el honor a veces Que fue la tienda Que fue la tienda Entonces no vieron No vieron Que fue la tienda Que fue la tienda Que fue la tienda Y las vígenes son la representación del catolicismo Y las vígenes son las vínculos Y 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 las vínculos